Más información www.más.org más abajo, pero no quiere comer la vela, o aquí donde está el suco, mira aquí tiene magnesia, güey, el chilelo, quédense aquí, chiquito, el palito no gasta nada, ¿eh? ¿Cómo te dicen que no? El palito, está lucísimo, no se queda chido, nada. Qué bonito está, cabrón, me pasan el celular y te tomo una foto, no, estoy grabando, estás, estoy delante, chiquito, estrellas, cabrón, y te tomo una foto, 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 ¡Suscríbete! 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 Me voy a coger un chisboque Estaba bien bueno, ¿no? Lo espero